Deseo escribirte lo que dicta mi corazón Sin entrar en el pasado donde todo fue mi error Ay, volver a sentir aquello que alguna vez perdí Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Ay, cómo volver a ti Ay, ayúdame a seguir Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Ay, volver a sentir Aquello que alguna vez perdí Ya nada me convence Voy perdido en esta espera Donde el tiempo agiganta El deseo y la ausencia Ay, cómo llegar a ti Sí, ya no crees en mí Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Sé que no es fácil, no, no es fácil borrar las huellas que nos mantienen atrapados Ay, volver a sentir Ay, volver a sentir Aquello que, alguna vez perdí Ya nada me convence Voy perdido en esta espera Donde el tiempo agiganta El deseo y la ausencia Ay, volver a sentir Aquello que Alguna vez perdí Deseo escribirte Lo que dicta mi corazón Sin entrar en el pasado Donde todo fue mi error Ay, volver a sentir Aquello que Alguna vez perdí Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Ay, cómo volver a ti Ay, ayúdame a seguir Ay, ayúdame a seguir Ay, ayúdame a seguir Ay, ayúdame a seguir Ay, ayúdame a seguir